Gloria. ¿Gloria? Sí, ahí está, está abriendo la puerta. Ay, no, yo me voy, yo me voy a ir. Confirmadísimo, Gloria no tiene con qué ir al concierto, entonces Gloria va a ir con mi amigo Blas. ¿En serio, Manolo? No, no, gracias. ¿Y usted qué hace aquí, Benigno? Una cucaracita a la valenciana que quiere, por favor. Haga por los amigos, yo les preparo lo que quieran. El penúltimo beso solo por el canal RSN Novelas.